Ando, ando, vueltas por tu canto Y como si estamos en guerra, mami, te estoy buscando No tengo tiempo pa' perder el tiempo Estoy extra de ese culo como si fueran cortos Ay, baba, yo te lo meto Por eso te envío mis temas por audio Sorry si te falta el desperto Con esa cara yo la tengo que bajarte así Por ti me encuevo si te hace feliz Y aunque pensé que yo estoy puesto pa' ti Y no, ah, si te veo por ahí Te robo, baby, de este gringo llegamos con to' los lobbies Dile a tu, ma, que ya no tienes que comprar por tengo Que tengo tiki, pues estos bravos no están en el menú Dentro de ti, mentioso, yo te hago sentir como un adiós de Venus Cuando te pongo el Venus, baby, yo te buceo Te atito con los senos, antes yo te drileo Y por viajes, ma, ya erudio Y a ti te tocan, no me va a pesar de ganar el celu A ti ya le tengo que dar por cien ¿Qué carajo pasa? ¿Por qué no nos vemos? Dice que no me conoce, vamos a conocerlo No, 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 no Ando dando vueltas por tu canto Y como si estamos en guerra, mami, te estoy buscando No tengo tiempo pa' perder el tiempo Estoy detrás de ese culo como si fuera un cuarto, ey Bebé, yo te lo meto Por eso te envío mi tema para Dios, ey Sorry si te falto el respeto Con esa cara yo la tengo que bajarte así Por ti me encuevo si te hace feliz Pa' que piensas que yo estoy puesta pa' ti Y no, si te veo por ahí, te robo Hey, en este NFL más lejos Este es Chris Floyd con Alejo Ey, ey, dime H A la ISO, ma A la ISO, mami Ey, ok, love Y si no ha vuelto, no me pongo pa' la vuelta, viste Yo, man No, 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 no. Gracias por ver el video.